Punto por Punto Lunes 24 de julio la información más importante en Morelos es la siguiente reclama el dirigente del partido Acción Nacional Juan Carlos Martínez Terrazas al secretario del trabajo Francisco Santillán Arredondo es usted un insensible, le dice el líder panista ante la fotografía que está circulando en redes sociales donde Paco Santillán se abanica con billetes de a 500 es insensible para la mayoría de los morelenses que desafortunadamente viven una situación sumamente vulnerable con sueldos raquíticos bajos no solamente con sueldos bajos sino con falta de oportunidades donde hay cientos y miles de jóvenes que se tienen que ir de Morelos porque no encuentran oportunidades, porque no encuentran empleo entonces por supuesto que es una situación insensible pero lo vuelvo a repetir pues yo lo dejo a la conciencia de cada una de las personas que estuvieron en esa fotografía La barra de abogados y el diputado Beto Mojica exigen sancionar a empresa constructora del Paso Express del clamor de la sociedad, de que la sociedad está respaldando una denuncia de hechos presentada valientemente es necesario, es urgente y creo que es lo mínimo que merecemos los morelenses que se resarsa el daño que se reconstruya el Paso Express que se reconstruya la seguridad para todos los ciudadanos que transitamos por esa vía ya que cualquiera de nosotros pudo haber sido víctima de ese hecho tan lamentable y por supuesto que los que lo construyeron tengan sanciones también que repercutan en ellos, no en la sociedad Por cierto, incendio en una camioneta afectó la circulación en esta vía de comunicación a la altura de Tabachines vamos a ver estas imágenes Exige el líder de la CNC, Juan Carlos Rivera, que intervenga el gobierno del estado por falta de pagos de parte del molino a productores de arroz vamos a escuchar Hay un adeudo arriba de 12 millones de pesos entre más de 120 productores y ojalá bien el mismo gobierno del estado pueda hablar con este individuo para que pueda pagar a los productores arroceros Quiero decirles que el líder nacional arrocero, el dirigente nacional ha querido hablar con él y no le ha contestado ni le ha tomado la llamada entonces yo creo que es parte de lo que hoy el gobierno del estado hago ese llamado respetuoso para que puedan apoyar a esos productores que hoy están saliendo perjudicados Se amparó Gerardo Becerra para no ser detenido así explicó el dirigente de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos su situación Me están tratando una vez más de aprender de decir que tengo una sentencia en mi contra y esto no es del todo real si bien es cierto, hay una sentencia en mi contra en un tribunal de Morelos el cual lo tiene totalmente comprado el gobernador al cual yo recurrí a través del Tribunal Superior de Justicia ante tres magistrados que están total y absolutamente vendidos también ahora resulta que me giran una orden de reaprensión cuando yo tengo todavía el derecho de ir al amparo de ir a la justicia federal hacen todo un enjuague jurídico para tratar de exhibirme en un periodicucho como es el diario de Morelos Taxistas de Cuautla listos para dar la pelea a Uber Habla Marco Rosete Faticando con diferentes organizaciones de sitios de taxis aquí nos vamos a defender aquí la ciudad de Cuautla está bien fácil de tomar la ciudad de Cuautla para manifestar nuestra inquietud aquí no es como la ciudad de Cuernavaca donde ya entre Uber y estuvo bien respaldada por el secretario de gobierno el secretario de movilidad y transporte desde su tiempo aquí no, aquí la situación es diferente aquí somos pautlenses, aquí nos conocemos bien todos todos tenemos identificación, todos sabemos que medidas vamos a tomar para prevenir una situación que nos puede causar daño como es Uber Javier Pineda y Andrés Lagunas le agradecemos su atención buenas tardes, buen provecho punto por punto 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 punto por punto